Bueno, estamos con Héctor Luis Cascarita Riboira, como lo conocen todos. Bueno, ¿cómo está Bajarita? ¿Cómo andás? Buenos días. Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Como todo, más o menos, como el país. Bueno, Cascara, ¿qué es esta obra? ¿Vas a estar actuando como humorista? ¿Cómo viene todo? El ensayo y todo para vos, que para mí seguramente nuevos y con tantos jóvenes, Cascara. Bueno, mirá, venimos bastante bien. Nada que ver con el teatro, esto es otra cosa. Mirá, con el solo hecho de partir, de que tenemos que hablar al público y en el teatro lo tenemos prohibido, ahí se empieza alguna de las cosas que pueden, que tenemos inconveniente va nosotros los que siempre actuamos más o menos en teatro. Pero si no, los demás, es bastante parecido al teatro. Es algo cómico. Esperemos que entre los tres lo podamos hacer reír, hacerle pasar un instante tranquilo, un instante con alegría. Y estamos rogando a Dios que nos salga bien, porque esto es una cosa grande, una cosa que... ¿Cómo cuando te llamaron? Sé que vos estás dispuesto a todo decir que sí, cuando te llamaron y esta propuesta. ¿Cómo la viste? Bueno, mira, sí, yo soy un tipo que hubiera nacido mujer, no sé los chico que hubiera tenido, porque no sé decir que no. Bueno, dije enseguida que sí y me propusieron de hacer algo cómico y yo entré como a pensar, digo yo ahora, que dije que sí, que invento. Bueno, nos salvó este muchacho de Córdoba, el señor Cherca, que trajo un libreto. Bueno, lo entramos a estudiar con Chechi y la estamos sacando bastante, bastante. ¿Todo con libreto? Sí, es que con libreto y... No, no, también ponemos nuestro granito de arena, le damos un poco más de picanteza a lo mejor a algo. Es algo, la mayoría de las cosas son hechas con doble intención, pero una doble intención que no molesta a nadie, viste. Si estás mirando para otro lado no lo entendés, viste, tenés que... Cácero, ¿cómo es esto? Te doy los años en todo esto, que te llamen para un espectáculo de estos. ¿Qué sentiste vos? ¿Cómo te puedo decir? No sé si... Lo único que dije, uuuh, mirá vos pensaron en mí esta gente, ¿no? No sé si será porque... Por el coraje de decir siempre que sí, o porque me vieron a actuar, eso no, lo que no sé. ¿Pero para vos qué significó eso? Una alegría, una alegría de que vos se hayan acordado de mí, una alegría de estar frente a mucho público, viste. Sí. Y bueno... Porque vos siempre hiciste cosas muy, muy personales, así... Sí, 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 yo sí... Es decir, teatro, pero muy, muy, muy casero, ¿no es cierto? Un teatro muy de entrecasa, sí. Ahora, últimamente, estábamos haciendo un teatro un poco más elevado. Pero muy local todo. Sí, sí, sí. ¿Y tú sabés que iba a tener actuar por el teatro? Sí, por eso esto, sí, sí. No, aunque tuvimos actuación en Córdoba, ¿no? Fuimos tres, cuatro veces a Córdoba. Pero, aparte, este espectáculo entrelazado es otra cosa, ¿no? No, no, por eso no. Es nada que ver con el teatro. Es otra cosa, ¿viste? Es otra... Así que... Hay que prestar atención también, ¿viste? Porque hay que atender la música, atender todo. Hay que atender la música, hay que atender lo que dice la última palabra del señor este para vos entrar rápido, porque esto es una cosa que no podés parar, ¿viste? Así que... Bueno, cascas, felicitaciones. Y bueno, seguramente que la gente venga a ver que es algo muy distinto, ¿no es cierto? Bueno, que venga a verlo, que es algo muy distinto, que venga a verlo que es algo de porteña, que venga a verlo que es algo de cultura, que venga a apreciar la cultura de porteña, que nosotros tendremos 50.000 defectos, pero en cultura yo creo que vamos bastante adelante con respecto a la zona, porque lo que vos busqués en cultura cae. Entonces esperemos que la gente nos acompañe, y bueno, y que una vez empezado que se nos vaya el chucho. ¿Hasta ahora viene el chucho? Sí, ahora viene el chucho. Ya viene de antes, ya hoy, ya ahora que estoy por ensayar, ya tengo chucho. Así que, me lo prelindo eso. Algunos me dicen que es porque uno es responsable, yo no lo sé explicar, pero que chucho tengo, tengo. Cáscaro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, sí, por acordarse de nosotros. Gracias.